¿Qué es la Biblia? La adoración extravagante. ¿Qué es lo que significa? ¿Por qué estamos hablando de esto? Y es mi deseo, en mi oración, he orado al Señor que Tú hables a nuestros corazones, que Tú de verdad transformes nuestra vida. Y oro lo que yo siempre oro cuando exponemos la palabra de Dios, que al finalizar este tiempo juntos podamos salir de aquí, podamos decir cuando lleguemos a casa, lleguemos donde quiera que vayamos después de este sitio. Y oye, qué bueno fue estar en el INAE hoy, qué bueno fue estar en la iglesia, qué bueno fue estar en la comunidad. ¿Por qué? Porque Dios me habló, porque escuché su voz. Y ese es mi deseo. Es mi deseo que en esta tarde podamos escuchar su voz y que podamos oír qué es lo que Él quiere decir. No lo que yo quiero o voy a decir, sino lo que Él quiere decirte a ti. Así que te pido que afines tu oído a lo que Él quiere traer a tu vida en esta tarde. En Marcos capítulo 14, una historia muy conocida, pero a pesar de que es muy conocida, nos sigue hablando hoy y se sigue hablando a ti y a mí en nuestra vida hoy. A partir del versículo 3 en Marcos 14 dice, en Betania, mientras estaba Él, Jesús sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados, ¿para qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús, porque la molestan. Ella ha hecho una hermosa obra. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio se contará también esta memoria de esta mujer, lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se agradaron al oírlo y prometieron darle dinero. Así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. Señor, una vez más, abre nuestros oídos. Señor, que nuestros corazones estén dispuestos no sólo para recibir tu palabra, sino que, Dios mío, seamos hacedores. No tan sólo oídores, pero hacedores de tu palabra, de lo que tú quieres decir, de lo que tú quieres comunicar. Señor, que nuestra atención esté en ti, que cualquier cosa que quiera despistarnos o quiera tomar nuestra atención en este momento sea parada, paralizada. Y que, Dios mío, nuestra mirada esté en ti, oh Señor, y nuestro oído afinado a lo que tu Espíritu quiere enseñarnos y quiere traernos a nuestra vida en esta tarde. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hace tiempo leía una historia acerca de una pareja recién casada, joven recién casada. Su nombre era Jaime y el nombre de la novia de la mujer era Delia. Y se amaban muchísimo el uno al otro. Era increíble el amor que se tenía el uno por el otro. Y llegaba el tiempo de la Navidad y una de las cosas acerca de Jaime y Delia es que no tenían mucho dinero, eran bien pobres. Pero de alguna manera querían demostrar el amor que tenían el uno para el otro o el uno con el otro, pues comprando lo que podían comprar con lo poco que tenían. Lo que sí que tenían tanto Jaime como Delia eran cosas de valor, algo que les era de mucho valor en su vida, que lo atesoraban mucho. Para Delia, por ejemplo, era su largo pelo. Delia tenía un pelo súper largo, liso, rubio, que era tan largo que le cubría, le cubría toda la espada, era súper largo. Y Jaime, un pelo muy precioso, y Jaime tenía una cadena de plata, la cual se le había regalado a su abuelo, que siempre la tenía enganchada a un reloj que su abuelo le había regalado. Y ellos preguntaban, ¿cómo puedo comprar un regalo de manera que demuestre mi amor hacia mi esposo o mi esposa? Delia, sin decirle nada a su esposo Jaime, un día salió de la casa, se fue a una peluquería y se cortó su precioso pelo. El pelo que tanto anhelaba, que por años había cuidado, que por años se había dejado crecer, que había trabajado tanto por ello que se lo cortó y lo vendió. Y con ello ganó unos 20 euros, aproximadamente. Y fue y le compró un regalo a Jaime. ¿Y cuál era el regalo? Con ese dinero le compró otra cadena, pero aún más preciosa, una cadena con mucho más valor para el reloj que Jaime tenía. Se fue a su casa y cuando Jaime llegó a su casa, para su sorpresa, encontró a su mujer con un pelo muchísimo más corto del cual lo había dejado. Y ella no sabía cómo decirle, no sabía cómo expresarle el hecho de por qué ella se había cortado el pelo. Y sin decir nada, sacó el regalo y se lo dio a Jaime. Jaime, amor, este es mi regalo para ti por Navidad. Y era una cadena para su reloj. Jaime miró el regalo, miró a Delia, miró el regalo y le dijo, bueno, Delia, este es mi regalo para ti, que he comprado con la venta de mi reloj. Y el regalo para Delia era una pieza o un juego de trabas y de decoración para su pelo largo. Delia y Jaime terminaron con dos regalos que ninguno de los dos podían usar. Pero, digamos, la enseñanza de la historia está en esto. Que tanto Delia como Jaime estaban dispuestos a darlo todo. Estaban dispuestos a darlo todo por la persona que amaban. Estaban dispuestos a hacer y darlo todo por la persona a la cual ellos amaban. Mientras yo pensaba acerca de la historia y leía esta historia, yo me hacía esta pregunta. Y yo es la pregunta que te hago a ti en esta tarde. ¿Cuándo fue la última vez que me detuve a considerar el hecho que la adoración es un acto de amor? ¿Cuándo fue la última vez que tú te paraste a pensar eso? Que mi adoración a Cristo es un acto de amor. Y eso me llevó a otra pregunta, la cual es, bueno, si la adoración es un acto de amor, entonces, ¿cuán profundo es mi amor por aquel que lo dio todo por mí? ¿Cuán profundo es tu amor por aquel que lo ha dado todo por ti? ¿Cuán profundo es mi amor por Cristo? ¿Cuán profundo es mi amor por aquel que movió cielo y tierra para acercarse a mí? Que movió cielo y tierra para darme vida cuando yo estaba muerto. Que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Que vino a mí y me ha quitado la culpa la cual me separaba de él. El cual por su muerte y por su sacrificio, por su resurrección, ha quitado la vergüenza, ha apartado de mí todo pecado. Tan lejos como el este está del oeste. ¿Cuán profundo es mi amor por él? El cual se acerca a mí de una manera personal, intencional, profunda, personal. Y que ha entrado, que ha venido a ser parte voluntariamente de la historia de la humanidad para hacer todas las cosas nuevas. ¿Cuán profundo es mi amor por él? ¿Cuán profundo es tu amor por Cristo? Déjame decirte algo. Es algo que hablaba con algunos de los líderes anoche y algunos de los servidores. Y lo voy a decir una vez más. Tú y yo, escúchame, tú y yo fuimos creados por Dios y para Dios. Y hasta que no entendamos esto, la vida no va a tener sentido. Tu vida no tendrá sentido. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos creados por Dios y para Dios. Hemos sido creados para tener conexión con Dios. Ese es el propósito principal por el cual tú y yo hemos sido creados. Y creo yo, personalmente, que es por medio de la adoración que podemos conectarnos con Dios. Es por medio de la adoración que mi conexión es cercana a Él. Es por medio de la adoración la cual fluye un amor entre Él y yo. ¿Cómo está tu adoración? Escucha, en esta tarde, no necesitamos trabajar más. No necesitamos hacer más para que todo esté perfecto y ganar su perdón. No, no necesitamos hacer nada. Es al contrario, sino que es nuestra adoración. Es decir, en otras palabras, es cómo vivimos. Es cómo actuamos. Es en cómo tratamos a cada persona. Donde expresamos el hecho de que tenemos su perdón. Es así como expresamos el hecho de que tenemos su perdón. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Porque Él nos ama. Mi hermano, mi hermana, amamos porque Él primero nos amó. Amamos porque Él primero nos amó. En la lectura que hemos hecho en Marcos 14. Es verdad que no tenemos nombre de esta mujer. No se nos relata quién es, pero es muy probable, por una lectura paralela que encontramos en Juan 12, que esta sea María, la hermana de Marta y Lázaro. Es muy probable que esta sea la misma María. María, a pesar de que tenía todo en su contra, ¿a qué me refiero a eso? Tenía en su contra la cultura, porque lo que ella hizo culturalmente era nadie de la China. Tenía en su contra todo lo que era la institución religiosa, porque según la ley de ese tiempo, eso no se hace. Tenía todo en su contra, todo, todo lo tenía en su contra, pero entendió que por encima de todo eso que tenía en su contra, por encima de la cultura, por encima de la religiosidad, por encima de la ley, por encima de todo eso, ella entendió que Jesús era el único merecedor de una adoración extravagante. Eso María lo entendió. Ella lo entendió perfectamente. Por eso yo pregunto en esta tarde, ¿cómo está tu adoración? ¿Cómo está tu adoración? Ahora, no me malentiendan, no me estoy refiriendo lo bien que te saben las canciones. No me refiero lo bonita que puedan ser nuestras voces, y lo son, por cierto, cantan muy bien. No me estoy refiriendo a eso. No me estoy refiriendo si tocamos bien los instrumentos o tocamos muchas palmas o no. O si levantamos las manos o no. No me estoy refiriendo a eso. Me refiero a lo que sale de mi corazón. Me refiero a lo que sale de mi corazón. Eso es ahí donde va mi pregunta. Me refiero a las actitudes, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras conversaciones, nuestra forma de vivir. Es decir, ¿cómo tratamos a los demás? ¿Estamos ofreciendo una adoración extravagante a través de todas esas cosas? ¿Cómo es tu adoración y mi adoración? ¿Qué dejamos que se interponga entre nuestra vida y la adoración al Señor? ¿Qué es lo que dejamos que se interponga? ¿Qué tenemos en nuestra vida? ¿Qué tienes tú en tu vida? ¿Qué tengo yo en mi vida? Que sea más urgente que adorar a aquel que nos creó y nos compró a un precio muy alto. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué otra cosa hay? Yo no sé, yo no sé tú, pero ¿sabes cuál es mi pasión? Mi pasión es que la iglesia de Cristo llegue a un lugar donde nuestra vida, tu vida y mi vida, que la adoración al Señor se convierta como el aire que respiramos. Esa es mi pasión, esencial para nuestra vida. Que la adoración a Dios sea, que la adoración extravagante sea esencial para nuestra vida. Mi deseo para ti, mi deseo para la iglesia es que dejemos de ver la adoración como algo casual y que ocupa un segundo plano en nuestra vida. Que dejemos de hacer eso, pero que veamos la adoración extravagante como lo que es. Es una adoración prioritaria, una adoración sin límites, una adoración de todo corazón, una adoración comprometida a aquel que lo dio todo por nosotros. Este, mi hermano, mi hermana, es el estilo de vida al cual Jesús nos invita. Él se ha el estilo de vida que Él nos está invitando. Y ese es el estilo de vida que creo que tenemos expresado en el texto que hemos leído en esta tarde. Así que, déjame muy rápido ver algunas cosas, la cual esta mujer, María, se supone que es María, nos enseña a ti y a mí en referencia a lo que es la adoración extravagante. Una de las primeras cosas que vemos, uno de los primeros atributos que vemos acerca de esto es que este estilo de vida al cual Jesús te llama a ti y a mí, este estilo de vida de adoración extravagante, no tiene límites. No tiene límites. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Imagínate conmigo, ven conmigo a la historia por un momento. Jesús es el invitado de honor de Simón, ¿de acuerdo? Él es invitado de honor, Él está en el centro de todo. Él es el que todo el mundo le mira. Él es el invitado de honor, se le trata mejor que a nadie. Él es el centro, el foco de atención de esa cena. Él es invitado de un hombre el cual se describe que era leproso, era leproso. Y si tú conoces bien la historia bíblica y conoces algo de la lepra, todo aquel que era leproso en el tiempo bíblico era un desahuciado de la vida. Era un apartado de la sociedad. De hecho, tenían que vivir en una colonia apartada del resto de la comunidad. No podían mezclarse, no podían hablar con nadie. De hecho, cuando pasaban, si tenían que ir a la comunidad, tenían que estar gritando enfermo o sucio, no limpio. Y así para que la gente se apartaran, porque no podían tener conexión con nadie. Estaban desahuciados por la sociedad. Pero si entendemos que Lázaro, este hombre, o Simón, perdón, estaba aquí, es porque él había conocido sanidad, y creo que a través de Jesús. Él había conocido la sanidad de su lepra, la sanidad de esa enfermedad que los separaba. Él había pasado de muerte a vida, en muchas maneras. ¿Por qué? Porque él estaba separado de la comunidad, estaba separado donde había, no podía pertenecer a esa vida que había en la comunidad. Pero estoy convencido que Jesús, a través de un milagro poderoso, hizo que eso cambiara. Así que imaginemos la celebración que había en esa casa. ¡Wow! Imagínate, estaba muerto, ahora estoy vivo. No podía estar con gente, ahora puedo estar con todo el mundo. No podía tener invitados, de hecho es que no tenía ni casa. Ahora tengo mi casa. Y puedo invitar a todos. E invito a Jesús. Imagínatele la celebración. Imagínatele el ambiente de alegría, el ambiente de gozo, el ambiente de regocijo. Como he dicho, Simón, para Simón, él estaba celebrando. ¡Hey! He pasado de muerte y ahora estoy vivo. Tengo algo que celebrar. Ese era el ambiente que había. Pero de repente, en un instante, mientras toda esa celebración y todo ese gozo, y toda esa celebración en su casa, seguro que había música, había mucho murmullo, mucha gente riéndose, mucha alegría. En medio de todo eso, entra María. Entra esta mujer. Entra y interrumpe esa fiesta. Y puedo decirle, por lo que entendemos en el pasaje, que la mente y en el corazón de María había algo muy diferente. Había algo muy diferente. No participa en la conversación. De hecho, no participa en la celebración. No se ríe. No habla con nadie. Ni siquiera se preocupa por el festejo y la comida, que probablemente era un banquete. Ella no se preocupa por nada de eso. Ella no se preocupa qué es lo que hay en la mesa. Ella ni se preocupa quién está. Ella no miró nada de eso. ¿Por qué? Porque su atención estaba centrada en uno. Porque su atención estaba centrada en uno. Su mirada solo tenía un lugar. Jesús. Jesús. Ella estaba enfocada en Jesús. Su mirada estaba centrada en su Señor. Ella no tenía ojos para nadie más, sino para Jesús. Ese era el que ella quería ver. Ese era el que ella quería ir. Pero ¿sabes qué? María no solo entró en la casa y no solo se fijó en Jesús. María no entró con las manos vacías. María no entró con las manos vacías. Esta mujer no entró con las manos vacías. sino nos dice el texto bíblico que entró con un frasco. Y no era un frasco ordinario. No era cualquier frasco. No era cualquier cosa. Tenía una gran importancia. Nos dice el Evangelio de Marco que era un frasco de alabastro. Y si conocen algo de la historia del lugar, alabastro era una piedra transparente o semi-transparente que se usaba en ese entonces. Era una piedra que se utilizaba para hacer pequeñas vacías, pequeños contenedores como, por ejemplo, el que tenía esta mujer. Pero se hacían para contener perfumes muy, muy, muy caros y perfumes de alta, alta calidad. Y también se usaban para meter un huento, para poner un huento dentro de ese frasco, de esa botella de alabastro, ¿verdad? Se dice que cuando el contenido era muy, muy costoso y muy valioso, los fabricantes que trabajaban este tipo de piedra hacían el alabastro de forma que, para poder vaciar el contenido de ese alabastro, de esa botella, tenías que romper la botella. Esa era la forma en que lo fabricaban. Y ese era el tipo de bote que tenía esta mujer. Para desprenderse de lo que había adentro, tenían que romperlo. Tenían que darlo todo. Eso es lo máximo, ¿verdad? Que podemos ver cuando entendemos ese ejemplo de extravagancia. Fue una adoración extravagante. Ese frasco se dice que contenía uno de los perfumes más caros y exclusivos del momento. Se dice que era el perfume de Nardo. De hecho, el del texto, y lo leímos, dice que era un perfume muy, ¿qué? Costoso. Tenía un gran valor. No era cualquier cosa. Y era costoso por dos cosas. Era costoso por su valor económico. Se nos dice que en el texto paralelo de Juan, se nos dice que se comparaba el valor de ese perfume como el sueldo de un año. Ahora, piensa, ¿cuál es tu sueldo? No me lo digas. Piensa en tu sueldo del año, anual. Piensa en eso por un momento. No sé. 15.000, 20.000, 25.000, no lo sé. Piensa en eso. El sueldo de un año. Ese era el coste del perfume. Eso es lo que ella tenía en su mano. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas tener en tu mano un bote de perfume de 20.000 euros? ¡Wow! ¿Qué harías tú con eso? Pues eso es lo que tenía María en su mano. Eso es lo que tenía María en su mano. Pero he dicho que ese era uno de las razones por lo cual el perfume era valioso, muy costoso. Era por su poder económico, pero no solo era precioso por su valor económico, sino que en segundo lugar creo que era porque tenía un gran valor sentimental para María. Es muy probable que ese bote de perfume hubiese sido como una herencia que se le había dado a ella, una herencia que había pasado de generación en generación. Y ella poseía esa herencia, una herencia familiar. Eso es lo que María tenía en su mano. ¿Sabes qué? María, cuando María entró en ese lugar, ella entendía perfectamente el valor de ese frasco. Ella entendía perfectamente el valor de lo que ella tenía. No era algo que ella se levantó esa mañana y digo, ah, me voy a deshacer de mi perfume. No, no, no. Ella sabía muy bien lo que tenía en su mano. Pero aún más, a pesar de que sabía lo que tenía en su mano, ella entendía perfectamente el valor inigualable del Salvador eterno que estaba delante de ella. Eso también ella lo entendía. Lo costoso de su adoración extravagante, ¿sabe qué era lo que estaba expresando? Su profundo amor, su profunda pasión, su profunda devoción por Jesús. Eso es lo que ella demostró. No consta en este texto bíblico, no consta que hubiese una conversación entre Jesús y María. No lo consta, no lo tenemos. Pero, ¿sabes qué? Yo sí creo que en su corazón, en el corazón de María, lo que ella estaba diciendo era esto. Reconozco que tú, Jesús, tú eres Emanuel. Que tú eres Dios con nosotros. Así que gracias por cambiar mi vida. Gracias por venir y darme una segunda oportunidad. Gracias por venir y darme sentido. Gracias por venir y darme esperanza. Gracias por venir y darme un futuro el cual no tenía. Gracias. Gracias por transformar mi vida. ¿Qué hace María? Rompe el frasco y derrama el perfume lentamente sobre la cabeza de Jesús. Eso es lo que ella hace. Imagínate ese momento. El perfume, ese perfume de gran valor, tanto costoso como sentimental, corre por los cabellos de Jesús, corre por su rostro, penetra sus vestiduras. Y en ese texto paralelo, en Juan, se dice que esta mujer se arrodilla y enjuaga con su cabello seca los pies de Jesús. ¡Wow! Todo un ejemplo de servicio, ¿verdad? Me puedo imaginar que al romper, al romper ese frasco, el perfume se liberó y llenó la casa. Todo el mundo sabía, todo el mundo sabía que María había roto el perfume, el frasco con el perfume. Todo el mundo en esa casa lo sabía. La adoración extravagante de María a su Salvador no tenía límites. La adoración extravagante de mi hermano, mi hermana, no tiene límites. No tiene límites. Le damos todo. María no se detuvo, no se lo pensó dos veces, no se preocupó por lo que la gente a su alrededor iba a decir o pensaran acerca de ella. Lo único que María quería hacer era adorar a Jesús. Eso es lo único que ella quería hacer. El resto, no importaba. Pasaba a ser segundo plano. Nada le iba a detener, nada le iba a parar. Nada detendría a esta mujer de ofrecer su mejor y más costoso acto de adoración. No esperó, no se lo pensó dos veces, no retrocedió, no lo dejó para mañana, no se detuvo, lo hizo. Lo hizo. Lo hizo. Dio de sí misma lo mejor que tenía. Dio de sí misma lo mejor que tenía. Pero ¿sabes qué pasa? Este acto de adoración extravagante sin límite no le gustó a todo el mundo. No le gustó a todo el mundo. Y eso nos lleva a lo segundo que aprendemos de este relato. Y es que la adoración extravagante no es práctica. No es para nada práctica. ¿En qué estás pensando, María? Pero te has vuelto loca, muchacha. Pero te estás dando cuenta de lo que estás haciendo. ¡Qué derroche! ¡Qué desperdicio se nos dice! Oye, oye, oye que el perfume, oye que son 20.000 euros. ¿Tú te imaginas lo que se puede hacer con 20.000 euros? Oye, no me malinterprete, ¿vale? María, no nos malinterprete. Oye, amamos a Jesús. De verdad que lo amamos. En serio, de verdad, es que lo amamos y apreciamos y estamos agradecidos con todo lo que Él hace y está haciendo y va a hacer. Pero, oye, es que 20.000 euros son 20.000 euros. ¿Tú sabes todo lo que podría hacerse? Oye, ¿por qué no una botella de Armani o de Lacoste? ¿Por qué no? Pero, un perfume de Nardo de ese gran valor económico, María. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Te das cuenta de lo que se podría hacer con ese dinero? Jesús siempre habla de los pobres, lo acabamos de leer, ¿verdad? Oye, Él siempre está hablando de los pobres, de lo que podríamos hacer y cómo podríamos atenderle. ¿Cómo podríamos alimentar tanta gente? Oye, la cantidad de gente que está sufriendo. ¿Podríamos alimentar a mucha gente? ¿Podríamos invertir en tantos esfuerzos y recursos humanos? Oye, ¿qué desperdicio, tía? ¿Qué has hecho? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Y sabes quién estaban sentados a esa mesa? Sus discípulos. Esos eran los más que le estaban hablando. ¿Y entre uno de ellos quién? Judas. 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 Y según el lenguaje, y no se aprecia en el texto bíblico que tenemos, pero en el lenguaje original no estaban hablando de una forma moderada cuando la estaban criticando. No lo estaban haciendo. la verdad que le estaban dando fuerte sus propios discípulos. Es tan claro que dice que estaban indignados, ¿verdad? Yo creo que la reacción, sinceramente, mi pensamiento, yo creo que la reacción de los discípulos, de la reacción de los que estaban a su alrededor en aquella mesa, incluidos sus discípulos, ¿tú sabes lo que estaban exponiendo? Estaba exponiendo la actitud de su corazón. Esa reacción estaba exponiendo la actitud de su corazón. Este acto de adoración extravagante de esta mujer expuso realmente lo que había en el corazón de aquellas personas que decían que enamoraban a Cristo. No había una actitud de gratitud como la que tenía ella. No lo había. No había esa actitud de gratitud. Para ellos, Jesús era un libertador. Ahí se limitaba. Eso es lo que Jesús era para ellos, pero para María, Él era el Salvador. Esa es la diferencia. Él era el Salvador. Por eso, ellos vieron que lo que María hizo era impráctico, era un desperdicio. Por eso, déjame parar en este punto y preguntarte, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Deja que se pregunta, ¿quién es Jesús para ti? La adoración es trabajante, mi hermano, mi hermana, es poco práctica. Lo es. Lo es. Mostrar una adoración con la máxima prioridad, completa, sin límites, comprometida, comprometida al Señor. Le damos todo al Señor. Todo para Él. Es poco práctico a los ojos de aquellos que nos rodean. Es poco práctico pasar una hora y media a dos horas en una reunión como esta. Para muchas personas eso es poco práctico. O dedicar algunas horas durante la semana a servirle al Señor en los diferentes ministerios que podamos estar. Eso es poco práctico. ¿Para qué hacemos eso cuando estamos tan ocupados y tenemos tantas cosas que hacer? Eso es lo que muchos piensan, ¿verdad? No es práctico dedicar, para muchos, no es práctico dedicar tiempo al estudio y a la oración de la palabra. No es práctico para qué dedicar a eso cuando nuestra agenda está tan llena de cosas que tengo que hacer. No es práctico. No es práctico darle sacrificialmente al Señor para que su obra continúe. No es práctico. No es práctico. Hay muchos que piensan así. Todas estas cosas y más que estoy hablando no son prácticas pero déjame decirte eso. A los ojos del Señor, a los ojos del Señor todo esto es una oración extravagante. Todo eso es una oración extravagante. Cuando damos de nuestro tiempo, cuando damos de nuestros recursos, cuando decimos Señor, venme aquí. Señor, envíame a mí. Señor, aquí estoy. Señor, ¿qué puedo hacer? Señor, ¿cómo puedo servirte? A pesar de tantas cosas que tenemos que hacer, eso, a los ojos de Dios, es una oración extravagante. Y al igual que María, lo hacemos no porque tengamos que hacerlo, lo hacemos porque le amamos a Él. Lo hacemos porque le amamos a Él. Había un joven en cierta ocasión que quería precisamente demostrarle a su novia cuánto la amaba y se acercaba al día de su cumpleaños y quería hacer eso, a través del regalo decirle esto es lo que te amo o una muestra de mi amor. y se fue a una perfumería y quiso comprarle un perfume a su novia y habló con la dependiente de la perfumería y le contó la historia de que quería hacer un regalo para mostrarle su cumpleaños y bueno, qué es lo que tiene. y la vendedora muy contenta le mostró un perfume súper genial y él le preguntó ¿cuánto vale? Pues unos 80 euros. Me encanta pero tiene algo un poquito más barato. Ah, sí, sí, por supuesto. Y le sacó otro perfume que costaba 70 euros. Ah, y me pregunto si tiene un poquito algo un poquito más barato. Claro que sí, le sacó otro perfume una botellita un poco más pequeña. ¿Cuánto vale eso? 60 euros. Nos estamos acercando pero ¿tiene algo un poco más barato? Sí, claro, creo que te puedo ayudar. Le sacó otro perfume un poquitín más pequeño y ahora ¿ese cuánto vale? Pues mira, este vale 40 euros. Ah, estamos llegando pero tiene algo un poco más barato. Y ya podemos imaginarnos la cara de la depresión. La dependiente, ¿no? Bueno, creo que sí. Y le sacó otro perfume súper pequeñito y ¡Ah, bien! ¿Y eso cuánto vale? Mira, este te lo dejo por 20 euros. Me gusta, me gusta, pero tiene algo aún más barato. La dependiente lo miró, ya no sabía qué hacer con él. Le digo, bueno, creo que sí. Y le dio uno de estos botitos chiquititos de muestra, ¿no? ¿Y eso cuánto valdría? Mira, esto te lo puedo dejar por 5 euros. No es por nada, pero me pregunto si tiene algo aún más barato. Y la mujer ya no podía más y lo que le dio fue un espejo para que él se reflejase. ¿Cuál es la moraleja de lo que quiero decir? Él no estaba dispuesto a realmente mostrar todo lo que él decía que quería su novia. No estaba dispuesto a pagar, no estaba dispuesto a darlo todo por su novia. No muchos días después de este acto extravagante que tenemos descrito en el libro, en el Evangelio de Marco, Jesús fue crucificado. Jesús fue crucificado. No muchos días después de este encuentro, Jesús fue crucificado. Para muchos fue poco práctico, fue un desperdicio, fue una locura. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué ir a la cruz? Muchos no lo entendieron. Y la respuesta a esta pregunta es muy sencilla, pero a la vez es bastante profunda, porque él está tan enamorado del mundo, él está tan enamorado de ti y de mí, él está tan enamorado de su creación, que él no quería que nos quedásemos tal y como estábamos. Él no quería que, él no quería que nos quedáramos en esa distancia, fuera, alejados de él, él no quería que eso suceda, que eso sucediese. Y muchos lo vieron impráctico, lo que Jesús hizo por ti y por mí lo vieron impráctico, pero para Dios lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue una dulce fragancia. fue una dulce fragancia, una fragancia de victoria sobre el pecado y la muerte. Y aún así algunos lo llamaron desperdicio e impráctico, pero Dios lo llama vida y vida eterna. Vida y vida eterna. Por ello me pregunto en esta tarde ¿cómo es tu amor por aquel que lo dio todo por ti? ¿Cómo es tu amor por aquel que lo dio todo por ti? ¿Qué estamos dispuestos a darles? O a darle. ¿Qué estamos dispuestos? ¿Qué estás dispuesto a darle a él? ¿Qué estamos dispuestos a darle a él? Y lo último que vemos en esta en este pasaje es esto que la adoración extravagante es incomparable. Que la adoración extravagante es incomparable. Todo el dinero que ellos pensaban que podían ganar con la venta del perfume tenía un cierto valor desde luego. De hecho más tarde las 30 monedas de plata que Judas recibió por entregar a Jesús tenían un cierto valor. El frasco que María el frasco de alabastro que María tenía tenía un valor determinado. Es verdad tenía un valor determinado. El perfume súper hermoso y bonito y que olía muy bien tenía un valor determinado. Pero déjame preguntarte ¿dónde está todo ese dinero ahora? Déjame preguntarte ¿dónde están las 30 monedas de plata que le dieron a Judas? Si María hubiese optado por guardar el frasco de perfume para ella sola ¿dónde estaría ese frasco ahora? Incluso si María hubiese optado usar el perfume sobre ella misma ¿dónde estaría ese perfume? Nada hubiese desaparecido el frasco posiblemente una otra reliquia en las arenas de Jerusalén ahí es donde estaría polvo nada hubiese desaparecido si hubiese desperdiciado eso es lo que hubiese sido ese frasco hermoso ese perfume tan oloroso hubiese entonces sido un desperdicio ese perfume que costaba un año de salario se hubiese quedado en nada ¿dónde estaría? en ningún sitio desaparecido pero en lugar de ello en lugar de que desapareciera en lugar de que hubiese sido un desperdicio ella esta mujer eligió usarlo eligió hacer algo con ello eligió usarlo de una manera incomparable eligió usarlo ¿para qué? para ungir el cuerpo de Jesús y lo entregó de esa forma en ese acto de adoración lo entregó para proclamar quién es él y quién es lo que iba a ser por ti y por mí y lo que ella hizo ahora tiene un significado eterno ese acto de adoración extravagante ahora tiene un significado eterno yo no sé si te ha pasado que cuando pasas por por una por una perfumería sobre todo en los aeropuertos ¿no? sabes que están las dependientes y pues pruebe el perfume y tal y cual y te ponen perfume o tú te pones perfume yo no sé si tú te has dado cuenta que una vez que te pones el perfume la fragancia se queda en ti por algún tiempo ¿lo has notado? te puedes lavar las manos o incluso te puedes duchar y se queda la fragancia por algún tiempo ¿verdad? esa fragancia se queda ahí ¿qué crees tú que pasó con el perfume que María derramó sobre Jesús? ¿qué crees tú que pasó con eso? yo creo que ese perfume permaneció en Jesús por algunos días yo creo que ese perfume permaneció en Jesús por algunos días piensa en ello ese dulce perfume estoy seguro que estaba en el jardín de Getsemaní porque no muchos días después de este encuentro ahí fue donde Jesús fue y cuando Él sudaba gotas de sangre esas gotas se mezclaban con el perfume que María había puesto sobre su cuerpo yo creo que yo creo que los soldados que azotaron a Jesús de una manera cruel podían oler el perfume de María yo creo que cuando pusieron a Jesús sobre la cruz y le estaban clavando clavos en sus manos y sus pies los soldados que lo estaban haciendo podían oler el perfume que María había derramado sobre Él yo creo que cuando los soldados repartieron su vestidura ellos aún podían oler el perfume que María derramó sobre Él la adoración extravagante es incomparable y es eterna el aroma de esa adoración duró por largos días de hecho yo me atrevería a decir que el aroma de esa adoración durará por la eternidad ¿por quién es Jesús? ¿cómo está nuestra adoración? ¿cómo está nuestra adoración? ¿es superficial? ¿es simplemente cuando estamos aquí? pues algo que es parte de nuestra vida de lo que hacemos de quiénes somos de cómo pensamos de cómo hablamos de cómo tratamos a las personas de cómo servimos de cómo nos amamos todo eso la adoración influye ¿cómo está tu adoración en esta tarde? la puede resumir en en decir pues canto un par de canciones y con eso me conformo es el tipo de adoración que le estamos dando a Dios estamos demasiado ocupados con las cosas prácticas de la vida que esta forma de vivir pasa a un segundo plano si nuestras prioridades son otras mi amigo mi hermano mi hermana entonces ¿en qué estamos invirtiendo? si nuestras prioridades son otras entonces ¿en qué estamos invirtiendo? ¿en aquello que se va a convertir en polvo? ¿o en aquello que va a permanecer por la eternidad? ¿dónde estamos invirtiendo? ¿estamos preparados y dispuestos para invertir extravagantemente en la adoración a Jesús? ¿estamos dispuestos? ¿estamos preparados? ¿estamos dispuestos a generosamente derramar nuestra vida en adoración a Él? ahora es el tiempo de adoración extravagante aquí y ahora ahora en el donde tú estás en lo que tú haces como tú vives ahora es el tiempo mi pregunta es para finalizar ¿rendirías tu vida a Cristo? de una forma extravagante ¿por qué Él lo hizo por ti? Él lo hizo por ti te ruego que cierres tus ojos donde estás ahí me pregunto me pregunto si este ejemplo de esta mujer nos confronta con la realidad de lo que realmente hay en nuestros corazones me pregunto si nos nos encontramos un poco no sé yo ¿cuál es la actitud? mi oración mi oración es que nuestra actitud sea como la de la de María la cual lo dio todo como el de esta este ejemplo en el cual ella lo entregó todo sin límite con un coste pero con valor eterno me pregunto me pregunto si todavía hay áreas en nuestra vida en la que aún el Señor no es el dueño ni está en el centro sino que aún las mantenemos en estos míos estos nuestros yo creo que el Señor te está te está te está te está animando y te está hablando ven a mí abre tu mano déjame que déjame que déjame que que yo sea el centro déjame que yo me que yo me siente en el en el trono de tu vida y verás que lo que tú piensas que va a ser una pérdida se va a convertir en ganancia Señor tú conoces cada corazón tú conoces cada vida tú conoces cada persona en este lugar tú conoces cada pensamiento tú conoces cada actitud Señor tú conoces tú nos conoces a nosotros mejor que nosotros a nosotros mismos Señor tú conoces las profundidades de nuestro ser tú conoces Señor lo que nos hace levantarnos por la mañana lo que nos mueve aquello que nos apasiona aquello que nos da miedo y temor Señor tú lo conoces todo Señor Señor tú conoces nuestras dudas Señor tú conoces nuestros altos y nuestros bajos tú conoces todo aquello con lo cual batallamos Señor tú lo conoces todo Señor el ejemplo que recibimos en esta tarde de esta mujer Señor nos recuerda que Señor dártelo todo a ti no es un desperdicio que dártelo todo a ti Señor no es algo negativo ni algo que Señor que nos va a arruinar la vida al contrario es cuando lo damos todo cuando realmente encontramos sentido cuando realmente encontramos el propósito cuando realmente entendemos que hemos sido creados para ti que hemos sido creados por ti y para ti Señor 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 que tú nos ayudes a tener esa actitud de adoración extravagante cada momento Señor en cada lugar en cada situación en la que estemos Señor y que Señor de aquí en este lugar Señor cada uno de nosotros seamos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad que nuestras vidas estén estén tan alineadas con la tuya Señor que otros vean a Cristo en nosotros no necesariamente que se paren a mirar lo que nosotros Señor podemos hacer y podemos conseguir y podemos llegar a hacer pero que a través de lo que nosotros hacemos ellos vean a Cristo a través de lo que nosotros decimos ellos vean a Cristo Señor que nuestra vida Señor sea de olor fragante para aquellos que están a nuestro alrededor Señor que nuestra vida Señor apunte a Cristo que nuestra vida Señor apunte a aquel que lo da todo y aquel que da vida y vida eterna aquel que puede perdonar y dar esperanza aquel que puede restaurar y cambiar corazones aquel que puede hacer lo imposible posible Señor que nuestra adoración dirija a otros a Cristo la forma en la que vivimos Señor aún en los momentos difíciles aún en los momentos Señor en los que nosotros no entendemos las cosas aún cuando no sabemos la salida Señor que aún en ese momento como vivimos Señor que los ojos no estén en nosotros sino que vean a Cristo Dios mío ayúdanos Señor porque solo no podemos te necesitamos Señor y Señor y como cantábamos antes Señor que que puedo darte que es que puedo darte Señor y lo que puedo darte Señor es mi vida en mi vida Señor así que Señor tú ayúdanos ayúdanos Señor ayúdanos a cada día cada día Señor a venir al altar y romper ese frasco de alabastro Señor y que el aroma de Cristo sea olido por otros en nosotros Señor ayúdanos a ser diferente y a marcar la diferencia en un mundo que te necesita Señor en un mundo Señor que que no tiene esperanza en un mundo roto y perdido Señor en un mundo cuya solución y esperanza se encuentra en Cristo ayúdanos Señor nos rendimos delante de ti en esta tarde Señor que tu nombre sea exaltado y glorificado damos las gracias por lo que vas a hacer por lo que has hecho y lo que vas a continuar haciendo en el nombre de Jesús Amén 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 Amén